Cusco 2010 Yo sé nena que tú tienes la clave en árabe Para todos mis pesares no te asaré Muéstrame lo que sabes, sé que tienes muchas capacidades Cuando bailas me seduces, escalofríos me produce Se me van todas las luces, la fuerza de mis pies se reducen Y como quieres que no abuse, si todo lo que te pones te luce Y con ese movimiento conduces a mi mente, a un nuevo mundo Muévete, muéstrame lo que sabes, meneate Muéstrame lo que sabes, muévete Muéstrame lo que sabes, meneate mujer, muestra lo que sabes Yo sé nena que tú tienes la clave en árabe Para todos mis pesares no te asaré Muéstrame lo que sabes, sé que tienes muchas capacidades Cuando bailas me seduces, escalofríos me produce Se me van todas las luces, la fuerza de mis pies se reducen Y como quieres que no abuse, si todo lo que te pones te luce Y con ese movimiento conduces a mi mente, a un nuevo mundo Ya tú sabes que tienes la clave, cuando sé que vienes me pones grave Nada me detiene, solo tu piel suave Prendo motores, se dispara la nave Intensos olores y colores en mi viaje Llevan luces rojas, fragancias y tatuajes No se mide la distancia ni con radares Se nota la elegancia en todos los lugares Unos espesos y versos en diversos paisajes Perverso estilo fino de garaje Unos cuantos vinos y no hay quien me ataje Ese culo en li, no lo veo, se albraja Muévete, muéstrame lo que sabes Meneate, mujer, muestra lo que sabes Muévete, muéstrame lo que sabes Meneate, mujer, muestra lo que sabes Yo sé nena, que tú tienes la clave en jarabe Para todos mis pesares lo que haceré Muéstrame lo que sabes, sé que tienes muchas capacidades Cuando bailas me seduces, escalón frío me produce Se me van todas las luces La fuerza de mis pies se reducen Ajá, así es La fuerza de mis pies se reducen Justo, 2010 A un nuevo mundo La música La fuerza de mis pies se reducen T, J, H A un nuevo mundo